Bienvenidos a Cuando Volvamos a Encontrarnos, entrevistas confinadas, un espacio del salto diario creado para animarnos a pensar en la pospandemia en un momento que seguramente será necesario unirnos más que nunca para enfrentar los desafíos que vendrán. Hoy estamos con dos personas, Susana Valladares, madre de dos hijas, residente en Villalba e integrante de la plataforma Villalba Ayuda y con Antonio Fernández, activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca en Vallecas, padre de Tres Peques, que en ambos casos tenemos la coincidencia de que por su situación social y económica recibían el menú de Telepisa para sus niños y niñas. Ante todo, bienvenidas, muchas gracias por participar y lo primero que quería preguntarles es si les ha sorprendido, si les sorprendió el anuncio de la Comunidad de Madrid cuando dijo que se suspendían los menús que vuestros niños y niñas venían recibiendo y iban a ser reemplazados por los menús de Telepisa. Empezamos contigo, Susana, si te parece. Sí, pues al principio cuando te lo dicen, pues tienes la esperanza de poder un poco beneficiarte de ello, ¿no? De decir, bueno, pues mira, algo de comida nos va a venir muy bien, porque no piensas, o sea, piensas en comida, el menú que le corresponde y ya está. Pero luego cuando vimos que era Telepisa o Rodilla, cualquiera de los dos, fue como, bueno, pues vamos a ver, a ver qué pasa, porque claro, no eres consciente en ese momento de que todos los días iban a ser todos los días y todos los días y todos los días. Luego cuando con el primer menú ya dices, esto hay quien lo coma, yo al primer día al recibir la pizza yo dije, porque tampoco es calidad, ¿sabes? O sea, tampoco tiene nada, absolutamente nada de calidad. En cuanto el primer día lo recibí dije, hoy lo he pedido, pero no creo que haga mucho uso de ello. O sea, desde el primer momento fue como, qué pena desperdiciar el dinero que le corresponde para comer a mi hijo de esta manera. Nos dan el menú de la que está escolarizada, pero el PQD3 no tiene menú. Entonces, no voy a dejar que la mayor con siete años coma pizza y que el otro se quede mirando. O sea, era algo que era difícil. Pero claro, luego pensando también dije, pero vale, para un día, porque yo normalmente, verdad, que a los críos los llevamos al Terepita o a donde sea porque les gusta, para un día no está nada mal. Pero para lo que es una dieta saludable, no para los niños, sino para cualquier persona. No sé cuántos días llevamos en estado de alarma, si son 40 o 30 o 50, pero para estar alimentándose de eso, creo que no es una buena solución la que nos ofrecieron. No llegué, como dice la compañera Susana, no llegué a recoger ninguna pista, pero me imaginaba que fuera algo de poca calidad o de pequeñas, como se puede decir, de pequeñas raciones. ¿No creen que hay un poco de creernos demasiado irresponsables? Cuando a lo mejor en vez de darnos un menú hecho, no le hubieran dado a cada familia el dinero que implicaba un menú diario de 5 euros, que es lo que pagan estas empresas. 5 euros como mínimo. Lo dije, creo que cobra más de 6, 6,70. Digo, con ese dinero que las familias se auto-administraran, pudieran ir al mercado a comprar, etcétera, y mantener una alimentación sana. Yo, efectivamente, yo cuando vi el Twitter de la señora presidenta Isabel Díaz Ayuso, para mí fue como, ha sido ella quien ha decidido hacer lo que ella ha querido con el dinero que les corresponde para comer a nuestros hijos. Porque ha sido ella quien ha decidido la empresa a la que ha adjudicado la preparación de estas comidas. Hubiese sido muy bueno, por ejemplo, para nosotros, porque nos vendría muy bien a las familias, porque somos familias vulnerables las que recibimos estos menús. Entonces, hubiese sido muy bueno que ella, pues, pensara un poquito en la clase de niños y de familias a las que iba dirigidos estos menús. Y si se hubiese molestado un poquito en buscarlo, yo creo que hubiese buscado, por ejemplo, pequeños negocios, pequeñas empresas que se dedican a comidas caseras, a catering de comidas caseras, que creo yo que hubiese estado muy bien para nosotros. Y si no, pues, eso, efectivamente, darnos el dinero que le corresponde por la comida directamente a nosotros. Y eso sí que hubiese sido un desahogo. Está claro que sí, que en cuanto a ayudas sería lo mejor. Una de las opciones también pueden ser factibles, que no hace falta, es muy inteligente, como ha dicho la compañera Susana, que fueran solicitados a pequeños comercios que se dedican al catering y a hacer comida normal, su comida de tirarros, lentejas. Sería una solución muy buena, pero en su defecto, pues, pues, o que nos fueran dado el dinero o algún tipo de cheque mensual para nosotros poder comprar la alimentación a nuestros hijos que les pertenece. Antonio, ¿crees que hubieran hecho lo mismo si esta medida la hubieran tenido que adoptar para hijos e hijas de familias más pudientes? No. Vamos a ser un poquito más sinceros. Si fue la presidenta Ayuso, la que puso esto, seguramente, no conozco si tiene ella hijos o hijas, seguramente que a sus hijos ella estos 40 días que llevamos confinados no les fuera alimentado de hamburguesas y de pizza. Exactamente. Mira, yo sé que la señora Isabel Díaz Ayuso sí que tiene hijas y yo se lo dije en la respuesta al tuit sobre ella, se lo dije que por qué no prueba a comer con sus hijas o dárselo a sus hijas. Ya no los 40 días que nosotros llevamos recibiendo esos menús, sino dos o tres días o uno. Y una vez que los pruebe, ya que hablemos y que estoy segura de que opinaría de otra manera. En este contexto, entonces, Susana, ¿qué importancia han cobrado las vías solidarias, las vías populares, las redes, tanto para distribuir alimentos, ropa? Ha sido vital, imagino, en este contexto donde se caía esa ayuda destinada por la comunidad. Yo soy madre soltera con dos hijos a mi cargo. No tengo, ninguno de mis hijos tiene pensiones ni nada por el estilo, o sea, mis hijos están solamente a mi cargo. Entonces, yo he tenido que tirar siempre con mis dos hijos yo sola. Y las redes sociales para mí han jugado un papel súper importante porque para comer, para vestirnos, en temas de vivienda, en temas de alquiler, en temas de apoyo, incluso de apoyo personal, de apoyo emocional, para mí han sido, pero súper importantes las redes sociales. De servicios sociales prácticamente no puedes esperar nada, da igual en la situación que estés. Cruz Roja ahora mismo en estos momentos tampoco están dando respuesta a nada. En un primer momento sí. Entonces, si no fuera por las redes sociales de las que prácticamente toda mi vida he formado parte, o toda mi vida desde que llegué aquí a España hace 20 años, yo no podría tener los alimentos que tengo en casa. No tendría muchas veces la fuerza que necesito para enfrentarme a un juicio por mi vivienda. No tendría muchas veces los alimentos que tenemos y que podemos ir tirando de ellos y comer una comida dentro de lo que cabe, por lo menos un plato caliente todos los días. Juntos, las personas que están viviendo, como dice Susana, los que vivimos que somos personas vulnerables, sabemos lo que es. Entonces, si en mi mano está el ayudar al compañero de al lado, lo voy a hacer porque sé lo que se pasa. Como dice ella, estamos, por ejemplo, nosotros en el tema de la plataforma, pues tienen un comedor donde dan comida a la gente, que ayudan, si saben de algún tipo de ayuda o de alguna asociación que pueda ayudarte con comida o con cheques de dinero, pues te lo dan enseguida, te dan los contactos, nos preguntamos todos cómo estamos, cómo vamos. O sea, si no fuera por este tipo de contactos que tenemos, de la asociación o de plataforma del pueblo en sí, sería mucho más difícil porque tenemos esa fuerza, ese consuelo de decir, bueno, sé que no estoy solo, sé que tengo a los compañeros de tal asociación o de tal plataforma y les puedo pedir ayuda. En momentos tan delicados, donde se mezcla el dolor, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, pues sé que cuesta imaginarse un mañana, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio y digo, ¿cómo piensan que será el post-pandemia? ¿Cómo se visualizan a vosotros, a vuestras familias, toda esta lucha en ese día después de la pandemia, Antonio? Si no hemos podido enfrentarnos a estos dos meses, o es que no sé si son dos meses o tres, a estos dos o tres meses, a este tipo de crisis que ha traído la pandemia, no quiero imaginar lo que nos espera, no quiero imaginar lo que nos espera. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, como os he dicho, yo vivo en una vivienda en estado irregular, que se entiende como Cuba, una vivienda de una empresa, de un fondo buitre, y el juicio de mi desalojo se suspendió por el tema del COVID, por la crisis, pero claro, cuando pase, seguramente se celebre. Imagínate, no el mío, no solo el mío, yo te hablo del mío porque es lo que tengo, imagínate tantas personas que cuando termine esto empiecen a funcionar los juzgados y empiecen a desahuciar a la persona. O sea, aparte de la sustancia en la que estamos, ahora se empiecen a desahuciar a la persona. O sea, yo esto lo veo, ojalá me confunda y cambien las cosas, lo veo muy mal. Bueno, pues como veo el futuro después de todo lo que está pasando, pues con mucha incertidumbre, con mucha desconfianza. La incertidumbre total de los colegios. Yo, si no tengo a mi hijo en el colegio, no tengo manera de poder moverme libremente para trabajar. Me tengo que adaptar a los horarios de él, a los ritmos de él. En cuanto a economía, pues totalmente perdida porque sin ingresos, sin trabajo, sin posibilidad de trabajo alguno. En cuanto a vivienda, pues a la espera también de un desahucio, a la espera de poder volver a negociar el contrato porque de momento se me ha vuelto a renovar por la crisis. A todo esto decir que yo vivo en un piso con un alquiler social de un fondo buitre de la Saref. Es volver a empezar de cero, volver a vivir, pero con muchísimo menos recursos y con muchísima menos esperanza de cuando llegamos aquí, yo en mi caso, en el año 2002.